No sé por qué estamos subiendo porque siempre nos la ponen de pala y tengo que correr yo 40 kilómetros para atrás Me estoy poniendo malo yo Ellos juegan con dos y nosotros también Por buena no puedo jugar, te das 90 días Chicos, derbi benéfico 4 Nos vamos para Sevilla, los que no sabéis lo que es un derbi benéfico Se hace cada año, lo organizan Lucía y Adri Moreno Donde se hace, bueno, Sevilla Y es como cada vez que toca el Sevilla-Betis Pues se hace como nosotros, entre influencers, un partido benéfico para cualquier causa Vamos a ir para Sevilla, este es el número 4, ya llevamos 3 Tenéis los dos anteriores en mi canal de Youtube, os lo dejaré en la descripción si lo queréis ver Pero nada, este estará muy muy guay, tengo muchas ganas Y nada, vamos a ello con muchas ganas y a marcar unos bolitos, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo? Estoy un poco indignado porque aquí no está tu libro, la verdad No, no está mi... ¿Cómo que no? Esto se arregla rápido, ¿eh? ¿Y eso? No, lo vienen aquí también, bro ¡Qué locura, tía, de Martín! En la descripción Están aquí Hostia, qué locura Qué locura, tío Cuando hay un avión y tal, la gente se pone en cola a los primeros Nunca, tío Yo soy siempre el que entra, el último, tranquilo Me siento y cuando veo que no hay nadie, voy a cola Lo veo lógico así, tío Estamos, Sevilla, Santa Justa Ready Creo que están por ahí, tío Más años por ahí No llega, ¿eh? No Es normal, tío Ah, mira, ahí está, ahí está Oye, ya lo veo, ya lo veo Sí, yo también ¿Por aquí? ¿Y tú eres? Más, más, más Un placer, tío Yo, eh... Yonimar Yonimar, ¿tú? Salvador 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 Estamos en el hotel Ahora comeremos algo, estoy muriendo Y ya a las 4 y media hemos quedado para estar listos para pillar el autobús Tenemos dos horas y media para prepararnos, comer, chilear Mira, mira, hay gente, mira, David Suárez ahí dentro Tenemos más llaves Habitación 1208 Incómodo Pero salgo ahora, ¿vale? Perdón Perdón Pero nada, sitio para 84 ¿Lo tenéis? Perfecto Bien pedido Ya está ¿Cómo estás? Ahora, ahora se viene Botitas Son estas Las que uso yo Son Air Zoom Nike Air No sé, no sé cuáles son Mercurial Está muy guay, ¿no? No sé, las tengo desde hace mucho ya Un lanito, así diría Y me da muy bien ¿Son amarillas? Sí Pero, eh, no pasa nada Tres golitos estos hoy En verdad no, porque soy central Pero bueno, a lo mejor uno cae ¿Preparo para el partido? Sí Sí, a ver, ¿cuánto queda? Dos horas y media La clave es Exhal, vacilar Exhal Yo soy Gacela Yo soy Gacela Tú al hueco Yo corro Pa, 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 pa ¿La pones o la centro? ¿La centro o la chuta? Hombre, si sube alguien la centro, obviamente Va a chutarla a todas Sí Va a chutarla a todas Esto es por la música épica El结 Muy buenas Ch飯 Chavales Así comic Cumpleaños feliz, que nos llegamos con nosotros, cumpleaños feliz. Estamos aquí en el campo, bastante grande, está guay, hay bastante gente, aún queda bastante para llegar, creo, pero bueno, este rey concentrado ya a tope. Temperatura perfecta, está bien, tengo ganas, bien, estoy bien, voy a estirar un rato y luego ya estoy ready para sprintar, estoy titular, titular, vamos. Vamos a ver la camiseta 1 del público, hay quien le toca la voy a lanzar por ahí y ya está. ¿Veis a saludar a mi familia que está por ahí, ha llegado? Está guay. Si la presión es muy alta, a banda o lo que sea, vale, ya sobre la marcha o que venga el pivote y así abre un espacio. Vamos fríos y tal, vamos a jugar muy fácil, no tocarlo, jugar muy fácil. Señores, es el cuarto, hay quien ha vivido uno, dos, tres, pero todos son iguales. Herbeti está ahí enfrente y nosotros somos mejores, así que este lo ganamos otra vez. ¿Vamos? ¡Aplausos! 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 ¿Nervios alguno? No, la de nero es nada, pero me estoy enfriando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estamos subiendo porque siempre nos la ponen en el padre y tenemos que correr yo 40 km para atrás. ¿Vamos a aguantar atrás, tío? ¿Por esto? Jonathan, Jonathan es ahora el que va a hablar. La defensa es el que habla. Estamos corriendo el doble para nada, tío. Estamos subiendo. Pablo, nos la ponen en el padre y corremos para atrás, tío. Es que no entiendo. ¡Aplausos! 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 No estoy como para hablar ahora-. ¡Aplausos! 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 3-1, 3-1 por primera parte, y porra 4-1, no te lo dije aquí, lo diré a uno que me ha entrevistado, 4-1 dije, un minuto más, pero bueno, más con el me tengo mejor, a ver si meto uno yo. Cuando nos marquen, te metes. Estrategia extraña. Uno más. Me estoy poniendo malo. Ellos juegan con dos y nosotros también. Métete tú también. Sí, por ahí. No me quieren volver a meter en el campo, tío. Se quejan de que juego todo el partido, de que no puedo jugar todo el partido. Por vuelo no puedo jugar, te da cuenta, tío. Hay 13 jugadores verdes con el portero. No sé qué está pasando. Ha parado el penalti y el portero lo está repitiendo. Mira cuántas personas hay. Polgarita! Con la cabella! 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 ¡TúPPo! Red nori, diez, diez, diez! ¡No! ¡Vayan! ¡Voy a los de 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 los detalles! La cabella, los de los de los de los de los de los de los que están firmados y los de los de los de los y los de los doños. Con la cabella, vamos a en el partido. No sé qué está haciendo. Se retirando tu ha estado ¡sabopo! Con la cabella, vamos a llevar, la luz. Chicos, ya hemos terminado Hemos ganado 6-3 La verdad que, bueno, los dos goles que nos han metido Fueron dos penaltis que se ha dejado el portero Y uno al principio que Me rebotó y entró muy raro Jugué bastante bien, yo creo que jugué bastante bien No le he visto el partido, pero bueno Me he notado muy bien Y nada, poco más, ahora vamos a cenar Y a celebrar un poco con los chicos Yo no sé cuánto dudaré porque estoy muerto Y solo quiero irme a dormir, pero Bueno, vamos a aprovechar Ya que estamos con estos Y nada, poco más, espero que hayáis disfrutado el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos el año que viene con un nuevo derbi benéfico 8 Es el 5 Y nada, vamos Sevilla, hemos ganado Vamos, y nada, os quiero